Hola, 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 hijos míos, a la madre casi no me escucho, que frega pasa aquí, este, oigan, eh, ahí está, ya estoy, esto más que nada es para la gente de YouTube, eh, o simplemente para dejar algo grabado, no, para cuando ya todos terminemos, de ver la pelea del Canelo contra Triple G, ¿no? Que de hecho, este, lo voy a hacer muy corto, voy a hacer muy corta esta transmisión, eh, porque, pues yo también tengo como, no sé, 20 minutos o media hora para correr allá abajo, eh, y ver la pelea, ¿no? Porque no me la quiero perder, eh, dice, saludos, dice, Isby, eh, saludos desde La Paz, Baja California, mira, dice Karina, ¿estás solo? ¿Qué pedo? Mal, pita sea. Es que estos culeros dijeron que querían ver la, que estaba mejor la pelea que hacer el show, yo les dije, eh, wey, acá yo voy a comprar la pelea acá en mi casa, vengan a verla, wey, después del show, wey, bajamos ahí a verla, wey, esta pelea me costó como 300 dólares, wey, y solo la compré para que me vinieran a hacer el paro acá en el show y estos culeros no vinieron, wey. Y aquí estoy, vale, madre, chica, Karina, también se fue a Mexicali allá a ver la pelea desde allá más lejos, allá todavía se fue hasta allá, hasta Yucatán a ver la pelea, aquí está la pelea, chica, madre, es aquí cerquita. Oigan, eh, ya fuera Cotorreo, este, eh, Juan de Dios, eh, pues todos están, este, emocionados con la pelea, de hecho, les digo, esto va a ser súper corto, y me dieron la opción, ¿no? De decir, este, pues, hoy no hay que hacer show, ¿no? Y, pues, mandamos a la fregada a todos y vamos a ver la pelea. Pero, pues, eh, muchos de ustedes ya están acostumbrados, por lo menos, a ver algo de desmadre los sábados a esta hora, de crearme lo que la pensé mucho, porque, pues, eh, voy a estar muy limitado en tiempo, eh, pues, obviamente, en persona, estoy yo solo, y, este, pues, en todo el relajo que por lo regular se hace, ¿no? Pero, por lo menos dije, voy a, voy a prender la cámara, me voy a echar unos telefonazos, ¿no? Para que queden grabados, para que después de que la gente, pues, termine de ver la pelea, cheque esta transmisión o vaya a YouTube y, y, vean los, los telefonazos, ¿no? Si quieren ver, este, eh, ya grabado este rollo, más, este, más, más, los telefonazos con mejor resolución o, o lo que sea, o más videos, vayan a Fusión Mandrake. Y para el próximo sábado, pues, estaremos todo, todo el grupo aquí. Espero y Karina esté de regreso para acá también con nosotros. Dice, yo la patrocino, la pelea, no, no tomas, güey, por eso. Dice Karina. Eh, saludos desde Pensil, Pensilvania. ¡Hala madre, machín! ¿Dónde anda Don Cuco? Don Cuco, este, yo creo que anda en un crucero, creo, desde hace meses que se fue en un crucero. Dijo que iba a andar con, con un montón de, de chavillas echando relajo. Eh, creo que ya, eh, se estrelló el crucero en un iceberg, se hundió y murió Don Cuco. No sé, todavía falta saber de él. Pero, eh, el próximo sábado, estoy casi, casi seguro de que los cuatro vamos a estar aquí. Y si ahorita Karina me confirma y no tiene algún viajecillo, algún argüende por allá, por, por Michoacán o allá por Guatemala, este, pues, va a estar acá con nosotros echando relajo también. Bien. Y, pues, eh, ya, para no hacerle tanto de pedo, pues, voy a, me voy a aventar unos telefonazos antes de retirarme. Eh, yo solo, ya saben que yo solo me la rifo. Es más, hasta la gente dice, ey, mandra que, esos vatos de ahí te, te, te opa, este, te quitan el, el, o sea, no te dejan brillar. ¿Por qué chafean los telefonazos? Yo lo sé. Voy a estar yo, papá, eh, Karina ya está apuntada. Mira, Karina, te voy a cambiar, te voy a cambiar los audífonos, Karina. Ya no vas a usar los rojos porque ya te voy a hacer oficial de este show. Te voy a poner cojincito. Eh, ya no te vas a sentar en lo que te estabas sentando antes, en aquella cosa dura que te estabas sentando. Te voy a comprar tu cojín y ya te voy a hacer, oficial, te voy a poner tu fotito aquí en mis botones para que, para que ya te sientas como parte de este relajo. Dice, ahí mandra que mi mamá está chingando que quiere que la saludes. ¿Cómo se llama tu mamá? Eh, ¿cómo se llama tu mamá, Karina? Eh, ¿la mamá Karina? ¿Así también se llama? ¿Karina? Eh, saludos a la mamá de, de Karina, que, pues espero se la estén pasando chido allá, que no le esté, esté dando tanta lata a su hija allá, con el desmadre que se carga. Pero, bueno, dice Patricia, la señora Patricia, con mucho respeto. Señora, déjeme decirle, con mucho respeto, que tiene un desmadre de hija. Ay, Dios mío, saludos a Karina y a su mamá. Eh, bueno, se me ocurrió hacer algo, unos, este, antes de que se me acabe la fila de mi celular. Les digo que esto lo hice así súper improvisado. Dije, ah, me la aviento. Estaba a punto de no salir en cámara hoy. Eh, saludos a Daniel Alejandro Zuna Áviles. Voy a decir que ya, así me llamo, eh, como ustedes. La voy a hacer de, de sicario. Pero no voy a decir que soy sicario ni nada. Estoy hablando de una pizzería. Estoy hablando a, no sé si debería decir dónde estoy hablando. Dice Yesenia. Permítame un momento, ¿sí? Sí, sí, señora. Este, buenas noches, señorita. Fíjense que lo que pasa es que queríamos ordenar unas pizzas nosotros. Venimos de Sinaloa, ¿verdad? ¿Qué? Es que no le subí el maldito volumen a mi micrófono. No me vi nada. Hola, dice Yesenia D. Torres. Hola, guapo. Saludos desde Perú. ¡Perú! ¿Yesenia? ¿Por qué tan lejos, Yesenia? Eh, dice Karina. Dice que ella sabe lo desmadrosa que soy. Pues no, no va a saber, ¿verdad? Este, dice Daniel. Responde, responde mi corazón. Ay, Daniel. Tú sabes que vives dentro del mío. Te amo. Eh, oigan, vamos a, voy a, voy a volver a marcar. Es que, error de novato. Esto no sé si es la, eh, la méndiga apuración que traigo de que no voy a yo estar haciendo aquí desmadre. Y el méndigo Canelo allá peleando. Y yo acá como estúpido pagando peleas que no voy a ver. Hablaste como yucateco. Estás igual que Willy. Hablas como argentino. Estoy hablando como sinaloense. Chingada, madre. Sí, Capito, buenas tardes. Sí, buenas tardes, señorita. Es que creo que se cortó la llamada. Usted me colgó. ¿Cómo está el asunto? Creo que se cortó. Ah, fíjense nomás, fíjense. Lo que pasa es que le estaba diciendo que mi patrón va a tener una fiesta aquí para ver la pelea del Canelo. Entonces nosotros venimos desde Sinaloa y queríamos, pues, hacer una orden, una pequeña orden acá para toda la gente, pues, que se va a juntar acá en la finca. Ajá. Entonces quería ver si ustedes, este, podríamos ir a recogerla porque el patrón no quiere que venga nadie acá a entregarla, pues. ¿De qué tamaño? Miren, lo que pasa es que van a ser como unas cinco pizzas de las más grandes que tengan porque vamos a tener una reunión con puros compas, ¿me entiendes? Ajá. Entonces van. ¿Qué van a hacer? ¿A qué nombre pasaría? Eh, miren, mi nombre, bueno, no se supone que debe saberlo, pero le voy a decir, me llamo Daniel Alejandro Zuna Ávile. Pero nomás no vaya a dar esta información a nadie más, por favor. Esto es confidencial. Ajá, ¿de qué serían sus pizzas? Van a ser cinco pizzas y todas van a ser de, van a ser tres de pepperoni y dos hawaianas, pues. ¿A qué dato pasaría por ellas? Eh, pues, usted dígame, señorita, porque nosotros estamos aquí, este, como unos veinte minutos. ¿Usted conoce la finca Palo Parado? Está cerca de ustedes, pues. Sí, pues. ¿Qué tiene que ver una finca que se llame Palo Parado? No sé, me ocurrió otra mamada. La asustaste, dice Izzy. Ok, voy a aventar otra, otra, otro, ah, voy a hacer algo, ah, me voy a aventar otro telefonazo diferente. Eh, voy a hacer, miren, voy a hacer la línea de espera, voy a fingir, eh, voy a fingir, voy a tratar de fingir tres voces. Eh, sí, voy a tratar de fingir tres voces, a ver, a ver cómo sale, la línea de espera con, con una, con una sola persona, haciendo, haciendo todas las voces, eh. Eh, voy a hablar un hotel, un hotel en, ¿qué les, qué le, dónde está? Pinche narco yucateco Yucateco, ¿eso qué? Los yucatecos no son los que hacen bomba Madre mía, ¿no son esos? No sé Hotel en En México, un lugar en México ¿Qué tal en Mexicali? Donde está Mexicali Donde está Karina Ahorita Mexicali Vamos a hablar de un hotel en Mexicali Y los voy a poner en espera Voy a poner una cancioncita así sexy Les voy a decir que Hablo de la compañía de filmación para adultos Que se llama Doble Pene Doble Pene punto com Ok Ahí te va No voy a decir el nombre Pero Es un hotel de cuatro estrellas Allá en Mexicali No sé qué tan familiarizada Esté Karina Con hoteles Allá en Mexicali Clean Este Ok Chequense esto, eh A ver cómo me sale Es que Hacer varios acentos Y Tres personajes Diferentes En la misma llamada Se me Cuatrapea el cerebro Ok A ver qué se me corre ahorita El asistente Va a ser ¿Cómo me voy a ayudar? Isby Soy el asistente Isby Ok Isby Oiga Oiga Ya me acaba de llegar un texto Y la di un texto Que ya va a empezar la pelea A la madre Vamos a ver Ya va a empezar la pelea No Tengo a alguien allá Que me está ahí Mejor Eh Tribago con B de burro Tribago con B de burro Dele Mexicali Buenas tardes Le dice Sofía Eh Que bola mami Eh Hola Lo que pasa que Mira Eh Estamos hablando de una productora De películas Para adultos Y quería saber si Nosotros podíamos hacer una Reservación ahí con ustedes Para cinco de nuestros actores Que se quieren quedar Con ustedes Para la próxima semana Como Como ver Mere que tenga Ah Permítame Lo transfiero a reservaciones Gracias Muy amable mami Gracias por llamar De nada Tú sabes Cuando se te ofrezca Tú sabes que puedes confiar en mí Y en mis 12 pulgadas Que me cargo Otro aviso De privacidad Marcando nueve Vaginante Los grupos reales Dice Ojete En Mexicali Somos los más pacientes Y sigue Dice Karina Que la ponga en vivo No me metería en broncas Yo si pongo en vivo La pelea Ya Quédense todos ya Quédense todos ya Por esa área ¿Por qué área? Perdón Estaba hablando A la central de reservaciones Bueno Lo transfirieron A la central de reservaciones No, no Lo que me refiero Es que vamos a estar ahí En Mexicali Para la próxima semana Sí Entonces quería saber Si había disponibilidad En alguno de sus hoteles Para poder quedarnos ahí Con cinco en otros actores Mi nombre es Daniel Alejandro Zuna Ávile No sé si usted me identifique En algunas películas famosas Que hemos hecho ahí Por internet No, este Pero permítame un segundo Por favor ¿Para qué fecha de entrada es? Ah, mire Le voy a transferir Con mi asistente Que él tiene toda esa información Permítame poquito WPN.com Su llamada es muy importante Por favor Permanezca en la línea Sí, bueno Buenas noches Buenas noches Sí, muy buenas noches señores Este, fíjese que me transfirieron Mi jefe me dice que necesita Alguna información para nosotros Poder, pues como le diré Instalar a cinco de nuestros actores Exactamente Señorito Mi nombre es Izvi ¿En qué le puedo ayudar? Pues me decía su Jefe Que quería parar la semana que entra En el Hotel Royal in Mexicali Ándele, fíjese Nada más ¿Para que entra cuándo? Qué bueno Porque, mire, tenemos unos problemitas aquí Con estos chamaquitos que se ponen muy Pues muy exigentes, ¿sabe? Entonces, pues aquí queremos saber si para la próxima semana Pues este... ¿Para qué día? Para el... pues entrando desde el lunes de la próxima semana, señor O sea, desde el lunes hasta el... hasta el domingo Para poder salir el domingo ¿Cómo la ve? Fíjese nada más Mi nombre es Izvi Para servirle, señor Muy amable, ¿eh? Entonces sería del 17 al 23 Ándele, fíjese nada más Usted sí hace buen su trabajo Este... entonces sería nada más Para cinco de nuestros actores O sea, no... no lo sé Si usted podría... podría este... Pues ponerlos ahora sí que A todos en la... en la misma suite O... simplemente pues acomodarlos Cada quien en su propio cuarto ¿Cómo ve usted, señor? Sí, ya cada quien en su propio cuarto Habitación de una cama aquí inside Uy, uy, uy Y eso, digo, este... ¿No habrá una suite? No hay para cinco personas Fíjese nada más Es que... Lo máximo para tres personas Con dos camas matrimoniales Ándele, no Pues ahí sí va a ser un poquito de problemita Fíjese Pues mire, permítame Déjenme... déjenme preguntarle rápido a mi jefe Y ahorita le... 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 le informo Cómo va a estar el asunto Permítame poquito Doblepene.com Donde tenemos todo Para su ano ¿Quiere lubricante? Nosotros lo tenemos ¿Quiere una de 12 pulgadas? También la tenemos Doblepene.com Permanezca en la línea Eh, que volá... eh... bueno Sí Sí, ¿qué es lo que pasa aquí? Me transfirió el inútil de mi asistente El IPB no sirve para nada Me dijo que había un asunto aquí de dinero Que no sabía si... Si... que si iba a haber el... 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 los fondos disponibles Para cinco cuartos ¿Cómo va a estar aquí el mere que tenga, señor? No entiendo Mmm... yo tampoco entiendo Si van a reservar o no Es lo que... por eso yo le pasé a mi asistente Porque para eso le pago Entonces no sé por qué Yo estoy hablando con usted otra vez Explíqueme lo que pasa No, yo no sé por qué Lo transfirieron conmigo Ese... es un inútil No me está explicando usted nada Entonces él me está diciendo Que hay una cuestión de dinero Y de cuartos Pero no me está diciendo usted nada De... no... De dinero nada No he hablado de dinero No he hablado de dinero Solamente no Ajá Ah No he dado precios No he dado nada Solamente como en cada que... Es un inútil el come pinga este Un come pinga que no sabe para nada Permítame poquito Ahorita lo vamos a solucionar este problemita Discúlpeme, señor Usted yo sé que no tiene la culpa Toda la inutilidad de este come pinga Pero permítame poquito Doblepene.com Necesita que se la metan Por el ano Y que no le duela Nosotros tenemos lubricantes Para esa ocasión especial Doblepene.com Para que se la coma Toda completita Sí, bueno Buenas tardes Señor Uy, ahora sí que me metí en problemas, eh Bueno Uy, ahora sí creo que ya Aún así creo que ya perdí mi trabajo, eh Creo que mi jefe El Daniel Alejandro Zuna Háviles Pues ya se enojó Que porque soy inútil O sea, ¿qué quiere? Pues quiere Todo lo quiere que yo lo haga Si bueno, señor Contésteme, por favor O sea, ya va a empezar la pelea Estoy aquí como baboso Y haciendo reservaciones Y nomás No, no me atienden Bueno La pelea del canelo Creo que ya va a empezar Fíjese nomás Señorito Creo que ya me colgó Yo me colgó Colgó, maldita sea ¡Maldita sea! Saca la mota, mandra Que dice Daniel O saca la mota Así dile Dile al vato Que le ofreces contrato Para actor porno gay Oye, tienes chida la voz Mi negro No te interesaría Hacer parte de nuestra producción Que se te nota por teléfono Que la tienes grande Entonces No sé No sé No sé si te convendría Hacer una película porno Pero que tú la vas a recibir Tú la vas a recibir toda Tú te vas a escuadrar así Como una escuadra Te van a dar por el moñoñongo A la madre Oigan este Ya Los dejo con eso Dicen que ya va a empezar La pelea La fregada Muchas Muchas gracias Hijos míos Por Por estar echando relajo Aunque sea un ratillo Aquí conmigo Dice Dice Ana Vente a los camarones Mandrakeandeli Vean que ya la gente Se está listando Para la pelea Miren Yo lo que tengo planeado Yo soy mucho de 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 carbohidratos Y de De comida italiana A mí la comida italiana Me gusta Entonces ahorita Así como Ya ordené mis dos pizzas Nomás tengo que ir a recogerlas Aquí en la esquina de mi casa Dice Juan de Dios La crista anda De estreno Con Psycho y Nuco La crista anda de gira En Mexicali Ya sabemos Que relajitos Te traía La carina Digo la crista Este Ya me está mandando Mensajes Mira Noe Noe me está Noe me está Llamando A ver Le contestamos a Noe A ver si se oye Bueno 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 Son de esas veces Que te sientas En el teléfono Y le marcas De equivocación A alguien Y se anda Escuchando Todo el ruidero De tus nalgas Maldita sea Fue Noe el que me llamó Maldita sea Noe Deja de estar Picándole Las Botón A tu teléfono Con las nalgas Escuchamos Lo que trae Noe No No escucho nada Estúpido Oigan Les digo Yo Me voy a comprar Unas pizzas Voy a estar allá Abajo En la comodidad De mi hogar Yo les voy a decir algo Este Dice Isby Saludos Mandra que te la rifas Wey Gracias Isby Te amo Te llevaré en mi corazón Por toda mi vida Este Cindy Cindy Mira Me da gusto Ver a la A la Cindy Siempre por acá Eh Si Entraron tarde A esta transmisión Este Pues la pueden volver a ver En mi canal De Fusión Mandrake O aquí mismo En Facebook Cuando termine De esta transmisión Pues la vuelvan a ver Porque Ya va a empezar La pelea del canelo Y me tengo que pasar A retirar Señores Porque Va a estar Va a estar emocionante No sé a quien Le vayan ustedes Miren Yo en lo personal Si me preguntan A quien le vas A mi me encanta Como pelea Triple G Porque es bien Entró en ese vato Y el canelo Pues es igual Es como La carácter mexicano De ni madres Yo no me voy a dejar No me importa Quien seas Entonces Hacen Chocan Pero machina Esos dos vatos Entonces Gane El que gane O pierde El que pierda Para mi Yo disfruto Mucho Esa Esa pelea De Triple G Con Con canelo Y este Eh Pues gane El que gane Ojalá Y gane canelo Porque pues Siendo mexicano Yo quiero que gane El canelo Pero igual Si pierde el canelo Yo creo que me voy a hacer fan Del Triple G Ese vato Se la rifa Machimpa Los madrazos Dice Jesús Madera Triple G Eh Hay gente que Aparte No se si Jesús Madera Sea mexicano Pero hay mucho mexicano Que pues que no le va Al canelo Y se va A la edad Porque hay otros mexicanos Que se ofenden Porque Porque no le vas Al canelo Que si tu eres mexicano Porque no eres mexicano No tiene nada que ver Si eres mexicano O no eres mexicano Tu le puedes ir A quien tu quieras Porque mas que seas mexicano Tienes que ver Que es lo que te gusta De ese peleador Al que tu le vas No Y para mi El Triple G Es una fregonería Cuando se trata De dar madrazos No manches Man Este Pero se va a poner chida La pelea No se cuantos de ustedes La vayan a A estar viendo Eh Si soy Dice Jesús Madera Ven Pero el no le va a canelo Y se vale Como yo les digo Yo Gane quien gane Esa pelea va a estar chida Va a haber madrazos Por seguro Verdad No va a ser una de Mayweather Que lo van a andar correteando Y a ver quien corre mas No Esta pelea En esta pelea Si va a haber madrazos Lo que mas me gusta Es que los dos vatos Tienen quijada Bien fuerte Entonces Aunque los dos tengan poder Pues no es facil Tumbarse Ni uno ni al otro Entonces Va a estar chida Va a estar chida Eh Creo que ya esta a punto De comenzar Este relajo Y este Pues ahi Pongan en los comentarios A quien le van Eh A Canelo Triple G Eh Pongan en sus comentarios Y voy a ver Quien es este Quien es este Mas popular Entre los comentarios Y vamos a ver Que pasa en la pelea No dice Isby Y vas a pegar El grito Después Eh El grito Lo voy a pegar Cuando me llegue Mi cuenta de teléfono Por todos los malditos Telefonazos que he hecho No No El grito No Creo que acá Se celebra Más el 5 de mayo Que El 16 de De septiembre El 15 de septiembre No se cuando se celebra Si el 15 de la noche O O que pedo Pero acá se celebra Mucho el 5 de mayo Acá Esta fecha No es No Ahorita Muchos andamos Emocionados Solo por la pelea Pero hasta ahí O tal vez lo agarran De excusa Para irse a un bar Y eh Soy mexicano Voy a celebrar Y echarme las chelas Como excusa Pero Pero no Yo no Veo la pelea Y sigo con mi vida Y Aquí nos vemos El sábado que viene Hijos míos Oigan Esto lo hice de rápido Porque no los quería dejar Sin contenido Digo por lo menos ahí Me aventé dos telefonazos Que ahí Fueron de Bien express No Pero Eh Muchísimas gracias A todas las personas Que estuvieron conmigo Los amo Con toda mi alma Y No se pierdan El próximo sábado Que vamos a estar Los cuatro Echando desmadre Y cuando nos juntamos Los cuatro Esto explota machín ¿No? Entonces este Nos vemos aquí Para la próxima semana Yo soy Mandrake Bye bye Haz tu apuesta Dice Daniel Apuesto una vez Mi virginidad Y la perdí Nos vemos No No H nerda No No